Ayer, más o menos a las dos de la tarde, dos y cuarto de la tarde, aparató su incendio en una bodega en la que se fabrica y empaca estopa y borra en Tlaxcalancingo, en la Federal Atlixco y el Periférico. Esto en San Andrés, Cholula. Esta columna de humo negro alertó a todos los que pasaban en la zona. Los peatones, los automovilistas se detuvieron, pidieron apoyo a los cuerpos de emergencia, llegaron los bomberos y protección civil, desalojaron a los trabajadores de la bodega y de otros inmuebles aledaños. Además, paramédicos brindaron atención médica a siete personas. No te lo puedo explicar, es rápido esto, fue rápido, fue un instante, en un momento. O sea, todos tuvimos que salir porque empezaron a correr las llamas de arriba, de abajo. O sea, fue algo impresionante. Nosotros recibimos el apoyo de bomberos del estado de Puebla Capital, de San Pedro, Cholula. Nuestros paramédicos tuvieron que atender a siete personas, cinco hombres, una mujer y un niño, sobre todo por crisis hipertensiva. Debido al intenso fuego, fue necesario cerrar la circulación por momentos en la Federal Atlixco. Luego de un par de horas, los bomberos y protección civil de San Andrés Cholula sofocaron las llamas. Hasta el momento se desconoce qué originó este incendio.